Buenas tardes amigos del canal del Galaje de José Manuel H Hoy os voy a hacer un vídeo de cómo quitar y poner la fila de tres asientos del medio de la Volkswagen, de la Volkswagen digo yo de la Mercedes Vito tipo de caja W639 La verdad es que si sabe es sencillito y no se tarda nada Si no se sabe, ya la primera vez que lo hice me costó trabajo Lo voy a hacer con una sola persona, es decir, yo solo ir grabando Con dos personas se tarda la mitad de la mitad porque pesan Pero bueno, muchas veces no se puede tener ayuda y hay que hacerlo uno solo Lo único que hay que saber es que hay dos tipos de palancas Y tiene que quedar anclado entre las dos barritas que hay aquí Y las dos barritas que hay aquí En las tres filas de barras, ¿vale? Que es una, dos y tres Eso es lo que hay que conseguir Ahora están puestos y hay que quitarlos Entonces tenemos dos tipos de palancas Una, las palancas delanteras que son estas de aquí Y que para quitarlo hay que tirar de ellas hacia arriba La una, la otra Y la otra hacia arriba ¿Vale? Pero para poder tirar de ellas hacia arriba Que lo que hace es que esto bascula Y facilita que salga de su anclaje En el caso de quitarlo Primero hay que tirar de la palanca de atrás Vamos atrás Deciros que para estar seguros De que está bien anclado, bien puesto Tiene que estar puesto esto aquí en rojo ¿Vale? Veis aquí el bolsito este rojo Y ese ahí rojo Y tenéis que tirar hacia delante Y hacia atrás Y ver que está fijo ¿Vale? Porque tiene que estar anclado En los dos pivotitos de delante Y en los de detrás En cada una de las tres patas ¿Vale? Para quitarlo Es simplemente tirar de esta palanca Hacia arriba Y con esto Lo que estamos haciendo ¿Veis? Sale Esta palanquita lo que hace es Saca eso rojo hacia arriba ¿Veis? Si yo la quito Está metido hacia adentro Si está metido hacia adentro Es que está bien anclado Y si está sacado hacia arriba Es que ¿Veis? Quiero que lo veáis Como bascula esto Bascula esto Y lo libera Esto es lo que hace esta palanca Libera el enganche de atrás Entonces Una vez que está liberado Yo ahora lo estoy haciendo con la cabeza Conforme estoy grabando Estoy tirando la parte de arriba con la cabeza Y entonces esto ya me bascula ¿Veis? Y ya lo tengo basculado Ya lo tendría quitado Estos son los dos enganches ¿Vale? Pues igual que estos dos enganches Hay para las patas de atrás Hay lo mismo para las patas de adelante Entonces para quitarlo Primero sé Como os decía que se me ha cortado la cámara Tiramos de ese hacia arriba Tiramos de este hacia arriba Y por último Tiramos de este hacia arriba Ya tendríamos liberados ¿Veis? Están ahí liberadas las patas de atrás Entonces ahora ya simplemente Cogiéndolo por ejemplo de aquí Y con cierta energía Tiramos de todo y hacia atrás Hasta separar Estas patas de aquí De su anclaje Pero ya una vez que lo tenemos liberado Porque lo hemos bajado Vamos a aclarar A ver Mirad Así Estaría cogido Y así hacia arriba Estaría liberado ¿Vale? Ahí está liberado Liberado Es que lo he dicho al revés Me parece antes A ver Hacia arriba estaría liberado Y hacia arriba estaría liberado Eso es Hacia arriba liberado Y hacia abajo enganchado Hacia arriba liberado Y hacia abajo enganchado A ver Os lo voy a poner aquí A ver Si soy capaz de que lo veáis ¿Veis? Si yo hago aquí ¿Veis? Como hace la pata Así estaría liberado Y así estaría enganchado Liberado Nada Como veis Lo que he hecho es tirar De esto un poquito hacia arriba Y al tirar un poquito hacia arriba Ya la saco ahí de su carril Ya está libre ¿Vale? Y ahora mismo esto está Absolutamente libre Ya estaría quitado Y ahora simplemente es con un poquito de fuerza Se saca de la furgoneta Yo tengo ahí un carrito Y me lo llevo ¿Vale? Para instalar Pues para instalar Es muy sencillito Ponemos La pata esta Que coincida Este ganchito Con este de aquí Y el de atrás Con el de atrás Y se pone primero de adelante Las tres Tienen que estar las tres coincidiendo Y así inclinado Una vez que coinciden Y así inclinado Lo que hacemos Y ya están bien puestos Es Bajamos la esta ¿Veis? Bajamos la esta Para que se quede enganchada La una La otra Y la otra Y una vez que están enganchadas las tres Ya simplemente Dejamos caer hacia atrás Los asientos De tal manera que nos aseguremos Que esto y esto Coincide con esto y esto Y hace clack De tal manera que esto que está así Rojo salido Se quedaría metido dentro Hasta que es una clack Y ya se quedaría enganchado Tiramos bien de un lado de atrás Y un del lado delante Para asegurarnos que está bien puesta Y listo No tiene más Luego entonces Repito Para quitar Tiramos de esta de aquí Para desengancharlo de atrás Cuando tengamos desenganchado lo de atrás Lo pivotamos Y tiramos de esto Hacia arriba Para liberar Hacia arriba libera Hacia adentro Engancha Tiramos de las tres para liberar Nos venimos a este lado de aquí Hacemos un poco de fuerza hacia arriba Para sacar ya esto de aquí De su enganche Lo hacemos con las tres Y ya podemos sacarlo Hacia adentro Hacia afuera de la furgoneta Bueno pues espero que os haya sido de utilidad Ya veis que es muy sencillito Sabiendo Como es sin saberlo Pues te cuesta un poquito Bueno y para mostraros Veis lo sencillito Yo he puesto aquí el carrito Así con un pie Luego con la otra Me lo he tirado para acá Ya lo tengo en el carrito este Y ahora cogiendo con una mano Aquí esto Y empujando así un poco Con el cuerpo así Lo puedo desplazar yo solo Y lo podéis llevar a cualquier lado Yo lo tengo ahí en esa parte del garge Para dejarlo almacenado Y con un carrito de estos Os dejo En la descripción del vídeo Donde adquirir este carrito En Amazon Que es muy baratito Pero Yo lo utilizo para Mover los motores de la moto Para cualquier cosa Gorda Yo lo utilizo para el carrito de la moto